Mueve y te trepa encima de mí, me encanta cuando eres así, todo esto es pa' ti, todo eso es pa' mí, hoy lo quiero en el carro y no en la suite. Le encantan los carros, juro, pero le encanta hacer mil posiciones pasajeros, a ella le encanta, a ella le encanta ponerme en la mercedes blanca, le encanta hacer mil posiciones pasajeros, me encanta ir a los carros europeos, a ella le encanta, ella le encanta en la mercedes blanca. Disfruta el panorama, techo panorámico y tú y yo mandando un paseo, quemando pa'l desfile y cristales abajo fronteando el carro europeo. Mientras te doy dedo, yo sé que te veo un pico deseo. Baby, baby, baby. Y chanate el trofeo. Lo se mete entre carros sin perce, me dicen que es la grave pa' verse. Me lo saca y empieza a crecerse, se lo pone y empieza a moverse. Dice que es lo mejor, está por verse, que hoy va a dejarlo pa' ti en el mercer. Esta es la verdad de la vuelta, baby. No tengo que conversar. Del. Doctor, Jáad a Maver Din. Yo quiero darte. Así así. Así así. Yo quiero darte, yo quiero darte. Yo tengo tu fuerza, manito. Le encantan los carros europeos. Le encanta hacer mil posiciones pasajeros. Ella le encanta, a ella le encanta, en la Mercedes Blanca. Le encanta hacer mil posiciones pasajeros. Le encantan los carros europeos. Ella le encanta, ella le encanta, en la Mercedes Blanca. A las cinco la busco en la uni, me llama porque soy el uni, pero la se nunca usa dubi, viste carro, solo usa luz y bebé. Le encanta la guagua, si no en el coupé, combina victoria con sur de bebé. Te gusta que en cuatro la guagua te dé, tranquila mami, pa' dentro no se ve. La jalo por pelo, la viro al revés, con este b***o con su punto B, con ella fumo también la ve, por eso con ese b***o me casé, la cara de Carly y el cuerpo Chloe, con ese chocho mami yo me hooké. La Mercedes o el M3, dime bebé que va a ser. A mí me encanta, a mí me encanta, como se trepa y la guagua. A mí me encanta, a mí me encanta, como encima a ver y te me engancha. Le encanta los carros europeos, le encanta hacer mil posiciones pasajeros, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta hacer mil posiciones pasajeros, a mí me encanta el M3, lo carros europeos. Ella le encanta, a mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta. Dímelo from Miami